Hola, hola, muy buenos días. Soy Lorena Navarro y me da gusto saludarlos a mitad de la semana. Estamos a 22 de octubre y comparto con ustedes el devocional de este día que lleva por título Jesús. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21 Esta es la meditación más fácil de escribir o la más difícil. Podría simplemente decirte, piensa en Jesús y actúa como Él y tu día estaría completo. La gente con la que te relaciones verá la diferencia en tus actitudes, en tu compromiso con la verdad, en la postura frente a la vida. Simple verdad. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Ahí es donde esta meditación se transforma en la más difícil. Sabemos tanto y hacemos tan poco. Tenemos tanta luz y vivimos en medio de tanta oscuridad. ¡Qué complicados que somos! Para completar el cuadro, hoy es 22 de octubre. Es decir, que estamos cumpliendo otro aniversario del llamado Gran Chasco del Movimiento Millerita. Venimos predicando el mensaje del regreso de Jesús desde hace 170 años y hablamos mal del pueblo de Israel que vagó 40 años en el desierto. De cualquier manera, en esta fecha tan especial para la iglesia adventista del séptimo día, creo que meditar en Jesús nos ayuda a entender que su ministerio no terminó en Belén, ni en el río Jordán, ni en el Calvario. El ministerio de Cristo continúa en el cielo porque Él no desistió de ti. El ministerio terrenal de Jesús estuvo marcado por lugares y personas que lo rodearon. Belén, José, María, los pastores y los sabios de Oriente. El río Jordán, punto de encuentro con Juan el Bautista, los primeros discípulos y las primeras multitudes. El Gepsemaní, lugar de decisiones eternas a favor de los hombres y de traición de sus amigos. El Calvario, lugar de sufrimiento, rodeado de enemigos, soldados romanos, sintiéndose abandonado por el Padre por primera y última vez en su historia. Pero la vida de Jesús marca que Él pasó el Calvario, subió al monte de la ascensión y llegó al cielo para continuar con su servicio de amor por ti. Si lo piensas bien, cada paso que Él dio en su ministerio fue una demostración de su eterno amor, no sólo por la raza humana caída y pecadora, sino por ti en particular. Para Cristo, las multitudes son la suma de individualidades y Él te conoce a ti por nombre en medio de millones de personas. Cristo, ministerio intercesor. Cielo, ¿hasta cuándo seguiremos esperando? Oremos. Amoroso Dios, muchas gracias por amarnos con amor eterno. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdanos a prepararnos y a proclamar tu mensaje de salvación y estar listos para cuando tú vengas a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado este día. Les espero aquí el día de mañana en reflexionesmatinales.com Reflexiones Matinales Dios te bendiga. Amén.